¡Suscríbete al canal! ¿Cuál era la diferencia entre trastorno mental y enfermedad mental? Es que lo explicaron, pero no me ha quedado muy popular. Vale, esto no está claro. En el mundo académico, hay discusiones sobre si llamarlo enfermedad o llamarlo trastorno. Formalmente, ahora, en este momento, se llaman trastornos mentales porque como no está claro que tenga un origen biológico y cuando hablamos de enfermedad, nos referimos a problemas biológicos, el cáncer, una gripe o cualquier cosa de estas, tienen un origen biológico. Como no está claro que en el caso de los trastornos mentales el origen sea única y exclusivamente biológico, porque hay otros factores, sociales, personales, familiares, etc., que influyen, pues se le decide llamar trastorno para que tenga esa visión más amplia, que no es solo biología, no es solo un problema del cerebro. ¿Me explica? Sí, sí, más o menos. Yo quería decir si realmente hay un estado de salud mental. ¿Se va a creer que hay un estado de salud mental entero correcto? Que a lo mejor siempre va a haber algo que te va a afectar. Guay, porque el concepto de salud mental es chulo. Y tú has dicho una palabra muy chula. Claro, porque parece que eso de que sea un estado es como algo inamovible. Y es así, la salud mental. ¿Quién dice, tiene que aparecer una palabra parecida o que intenta definir la salud mental? Bienestar, no sé. ¿Bienestar? Y desengrana la palabra bienestar. Bienestar es una palabra compuesta. Estar bien. Sentirse bien. Amigos. Entonces, ¿os han hablado de la salud como un proceso? ¿Como un continuo? ¿El mismo tiempo? Sí. ¿Hay ahí? ¿Seguro? Sí. ¿Conocéis personas con enfermedades crónicas, diabetes, pertenece, etcétera, que se sienten bien? Pero no. ¿No están sanas? No, es lo mismo que se dicen que están sanas. ¿Ah, no? Si la salud es un estado de bienestar, según la OMS. Ya, pero bienestar no. ¿Cómo tú me sientas? Tú puedes estar bien, pero... No, tú puedes creer que estás bien, pero en verdad no, porque no sabes que estás enfermo, no sabes que... Pero entonces, me estás diciendo que enfermedad... Tener una enfermedad significa no estar sano. Pero yo estoy planteando que hay gente que come enfermedades que se sienten bien. Entendiendo que aún así no son sanos. ¿Y un niño de tu primera edad? ¿Entonces no? ¿No es sano? ¿Y el primer edad? No es un sanos. Eso es otro tema chulísimo, nos vamos a delir a mucho. Mira, la salud, en vez de entenderla como una cosa que se tiene o no se tiene, se puede entender como imaginar una línea contigua. Y hay un extremo, que es la mejor salud posible. Que, por cierto, es totalmente utópica, tal como la define la ONG, estado completo de bienestar físico, psicológico y social, y ahora han añadido espiritual eso de decirme quién de nosotros estamos ahí. Nadie. Nadie. Y en el otro lado, no la enfermedad, el peor estado de salud posible. El peor estado de salud posible. Vale. Así también podemos definir la salud mental. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en este continuo, nadie está aquí, a menos que esté muerto, y nadie está aquí. Lo que ocurre, es que nos situamos en algún punto de esta recta. Hay personas que están aquí, 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 muy cerquita. de un estado utópico, idóneo de salud, y otras personas que están en el centro, y otras personas que están más para acá. Y no, con una salud mental, digamos, baja, débil, y sin embargo, no tienen ningún trastorno mental. Pero, está guay. Por ejemplo, al irte tú al rector mental que puedes tú tener, al peor es imposible llegar. Bueno, tirando, tirando pase de sitio. Eso, carrería, ya nada más que, nada más que, yendo para ese sitio, depresión, por ejemplo. No necesariamente. ¿Por qué? Porque no lo tienes que vincular con trastornos. ¿Porque algo te ha tenido que pasar para tu tener...? No necesariamente. Es que los trastornos tienen definiciones muy claras, muy concretas, de síntomas que tienen que aparecer, de criterios temporales, tiempo que tienen que estar presentes los síntomas, etcétera, etcétera. Tú puedes tener un estado de salud mental débil, bajo, y sin embargo, no necesariamente un trastorno, que no te caos jodiendo de cápita. Mira, ¿tú te llamas? María. María y... Ana. Y Ana. Las dos tenéis el color amarillo. ¿Vale? Y por allí, a los dos chicos. Mirad, sois personas... Perdón, ahora... Sois personas que tenéis la misma edad, aproximadamente, vivís en la misma zona, tenéis más o menos la misma influencia cultural, personas, diríamos iguales, experiencias vitales muy parecidas. No, me jalarán una bolita. ¿Vale? Bien. Quiero que cojáis la bola que has de lado, cada uno de los cuatro, en una mano, agarrarla. Bien. Y ahora quiero que penséis en el último momento de tensión fuerte que viviste. Por ejemplo, la última discusión con vuestros padres. El último momento ese de rabia, que si hubierais sido vosotros los padres y ellos los niños, los hubierais cogido... ¿Vale? Lleváis esa tensión a la mano. El momento ese de tensión, o la discusión que tuviste con un amigo, con una amiga que... viste esa tensión grande, llevarla a la mano. Apretá esa bola grande, fuerte, toda la fuerza que tenías en ese momento, a la mano, venga. La pierna fuerte, ahí, claro. Abrí la mano. Abrí la mano. Dame ahora el resultado. Soy la misma persona, ¿eh? Me he quedado en el lado. Pero... mirá. Mirá. El momento tensión ha pasado. Ese momento en que hemos discutido con alguien, en que nos hemos enfadado mucho, o en que hemos pasado un momento difícil, nos hemos enfrentado a ese examen, porque habíamos estudiado mucho y no podíamos caer, no podíamos sacar malas notas, no nos podemos permitir ese lujo este año, que queremos sacar notas para entrar en medicina, ¿eh? O para entrar en algo muy... Bien. ¿Qué ha pasado en estas dos personas? Que aparentemente son dos personas iguales, similares. ¿Qué ha pasado en estas? Que cuando ha pasado el momento de tensión, ha vuelto a su estado anterior. ¿Qué ha pasado en este? ¿Pero qué ocurre? Mirá. Vosotros todavía sois jóvenes y jóvenes. Pero... cuando la vida va pasando, los momentos de tensión vuelven a aparecer. ¿No es el motivo? Los momentos de tensión son continuos. Más o menos espaciados del tiempo, pero son continuos. Nunca vuelve al estado anterior. ¿Y qué ocurre con la persona? ¿Se muere? Bueno, hablando en términos de salud mental, mentalmente, emocionalmente, se rompe. ¿Vale? Esto que acabo de hacer, lo he utilizado para hacerlo reflexionar como las presiones diarias de la vida, más allá de lo biológico, ya que estábamos hablando de esto, de dónde nos situábamos. Las presiones diarias de la vida, y fijaros, una presión diaria de la vida es algo tan tonto como llegar tarde a un sitio. Y cómo nos enfrentamos a este tipo de situaciones determina nuestra salud mental. Es un determinante importantísimo en nuestra salud mental. Cómo somos capaces de afrontar cualquier tipo de tensión, por lo mínima que sea. y cómo después intentamos, a través del trabajo interior, de la reflexión, volver a nuestro estado anterior o convivir con eso que nos ha ocurrido. Y veces, voy a poner ejemplos difíciles, y ahí nos cumplamos más cerca de este extremo. Estamos. Y entre esos criterios están el autoconocimiento y el autoconcepto. Si la imagen que uno tiene es un monismo. Está la autonomía. La capacidad de tomar decisiones y de sumir las consecuencias de la decisión tomada. Está, por ejemplo, el dominio del entorno, lo que ella llama dominio del entorno, o más bien la capacidad que tenemos de relacionarnos con nuestro entorno o la calidad de nuestras relaciones. Está, por ejemplo, la integridad. ¿Somos coherentes con lo que pensamos y sentimos y con lo que hacemos? Cuando alguien tiene una incoherencia entre lo que hace, entre cómo proyecta su vida y lo que piensa, siente, sus argumentos se resienten con la realidad. ¿No? 30 segundos. Pensad acercar de vuestra integridad y de vuestra coherencia. He dicho que una de las cosas más importantes para tener nuestra salud mental es el autoconocimiento, autoconcepto, autosistema, autoconfianza, todos los autos. La actitud que tenemos hacia nosotros. ¿Alguna vez me ha impresionado vuestra acerca de vuestro autoconocimiento? ¿Os conocéis bien? Yo creo que no. ¿Hacemos un juego? A ver cómo nos conocemos. Sí, gracias. 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 Sí. Bueno. Imaginad que han abierto una tienda para comprar características personales. Y entonces tenéis una lista de la compra en la parte de la deforio. No, ese no, en el que os va a llegar. Tenéis una lista de la compra y tenéis que decidir cuánto necesitáis comprar de cada uno de esos productos. Claro. O sea, tú tienes que mirar tu despensa, ve cuántas las de guisarte vienen y decidís cuántas tienes que comprar. pero ¿con cuánto nivel de reflexión lo habéis hecho? Es que no lo ha hecho. Es que yo ya me conozco y ya me ha dado su tiempo. La razón por la que no te ha hecho falta. Porque yo siento que son los que son ellos. Y piensas muchas veces hacia dentro de ti y cómo eres. O sea, parece que estoy ante un grupo bastante autorreflexivo. Esto está bien. Esto está muy bien. Ahora vais a hacer otra cosa. Con la persona que tenéis al lado vais a ver que evidentemente estas cosas no se pueden comprar. ¿Vale? Con la persona que tenéis al lado a ver ¿de qué manera os ayuda a la otra persona a conseguir eso que creéis que no tenéis y que deberíais conseguir y que no podéis conseguir en una tienda? ¿Me he explicado? No. Es decir, si yo he puesto en mi lista de la compra que necesito comprar mucha autoconfianza que no sé si quieras estar avisado. Si yo necesito comprar mucha autoconfianza que no tengo autoconfianza vale, pues que mi compañera o el compañero de al lado me diga ¿cómo puedo mejorar mi autoconfianza? Porque evidentemente esto no lo puedo comprar. ¿Me he explicado ahora? Sí. Venga. Esto les vamos a dar otros cinco minutos. ¿Qué queréis compartir? ¿Qué queréis compartir? ¿Habéis llegado alguna conclusión? Que es muy difícil de aconsejar o mejorar algo, ¿no? Porque yo creo que eso es algo más bien de uno mismo personal, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la autoconfianza cada uno tiene su manera de mejorarla para el mismo, ¿no? De encontrarse más autoconfianza. Que no es que sea con una receta general, ¿no? No la hay, claro. Aquí, hombre, además de hecho dar consejos esto ya como manera de vivir también yo os desaconsejo absolutamente que deis consejos. Y yo estoy dando un consejo al desaconsejar. Ojo que Dios. Dar consejos es la peor estrategia comunicativa que podáis utilizar. ¿Vale? Ahora bien, lo que sí podéis y lo que les he dicho antes a las compañeras es compartir vuestras estrategias. Sí, yo lo que hago es esto. Quizá a ti se te sirva. Quizá no. Pero esto es lo que yo hago, ¿no? No, es describir lo que yo hago. No es aconsejar que tú hagas lo mismo. Ya, pero si dice que eso a mí me funciona la otra persona cuando tiene que impulsar, pues... Bueno, es una decisión de la otra persona. Mirad, lo de la autoconfianza tiene que ver con el decálogo este de autoestima que os haya dado. Si leéis el punto 9, ahora os voy a dar una pequeña estrategia para mejorar la autoconfianza. La autoconfianza mejora cuando uno tiene sensación de conseguir cosas. Y la sensación de conseguir cosas se llega a ella cuando uno se fija objetivos reales y objetivos escalonados. Es decir, yo no voy a pretender ganar el premio Nobel. Voy primero a aprobar el examen de la semana que viene. Me explico, cuando mi objetivo es ganar el premio Nobel, posiblemente me frustre. Si mi objetivo es aprobar el examen de la semana que viene, posiblemente tenga éxito y mi autoconfianza mejore. Y quizás esa mejora de autoconfianza y ese éxito escalonado me lleve el premio Nobel. Es el punto de nuestra salud mental porque tiene que ver con nuestra confianza, con nuestra autoestima, con nuestro autoconcepto, con nuestra autonomía, con nuestra capacidad de tomar decisiones y asumir las consecuencias de esas decisiones. acerca de las que reflexionamos poco. Vivimos en un mundo en el que vamos de una actividad a otra, vamos al instituto, tenemos exámenes, tenemos conservatorio, tenemos deporte, tenemos no sé qué, se nos pasa el día y no hemos tenido dos minutos y si lo hemos tenido, hemos estado viendo la tele, o viendo el móvil, no hemos tenido dos minutos para mirar hacia adentro. Vivimos en un mundo donde miramos continuamente hacia afuera, mirar hacia adentro y mirar hacia el domingo. reflexionar acerca de qué cosas puede mirar y qué cosas no necesitan mucha mejora. Este es un ejercicio de autoconocimiento. El autoconocimiento es algo esencial para la salud mental. Si queréis, con la hipotencia de vuestra salud mental, hacéis siempre y siempre a diario ejercicios de autoreflexión hacia adentro. ¿Cómo me he sentido hoy? ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido mi conducta hoy? ¿Qué he hecho hoy? ¿Cómo me he sentido con esto que he hecho? ¿Cómo me he relacionado con los demás? ¿Qué puedo mejorar para mañana? Eso todos los días. Si no tengo salud mental, se potenciará. Es curioso lo que dice porque hace 26 siglos ya Socrates es el autoconocimiento y las escuelas socráticas menores todas planteaban todas planteaban el aboteísmo, el espeicismo, todas planteaban que la clave para encontrar la tranquilidad del espíritu como se llamaban, la galaxia, es el autoconocimiento. Es algo que ahora los psicólogos mucho plantean y sin embargo es algo que se lleva planteando en la historia del pensamiento desde hace milenios porque la realidad es que inventamos poco en estas cosas. Inventamos mucho en la tecnología. Ahora llegó la luna y hace 26 siglos no llegamos. Pero en otro tipo de cosas se inventa poco. Lo que se hace es reformular. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la filosofía prácticamente ha desaparecido. Eso no es gratuito, es por algo. Es porque entre otras cosas nuestro entorno social esto ya es opinión mía nos está quitando esa posibilidad. Nos está evitando que hagamos esto. Es curioso que una de las cosas que debería figurar en todos los planes de estudio es cómo alcanzar la felicidad. Y esas reflexiones están ausentes de todas las etapas educativas. Estas las educativas para aprender a leer, a escribir, a hacer ecuaciones y no sé qué para además que nos lo venden y nos vamos a meter en un mundo león. Y si es posible que ya sé que es difícil intentemos generar aquí un ambiente de silencio y reflexión y mirar y mirar el interior. Cerrar los ojos. No voy a ir a la meditación ni al budismo ni al budismo. Cerrar los ojos y ahora os cuento lo que vamos a hacer con que ustedes y no sé qué es. y el silencio y el silencio y los ojos. Vale. A pesar de vuestra corta vida todavía, esperemos que sea muy larga, seguro que ya tenéis cosas en vuestra experiencia vital que no quede que se sepa. Me gustaría que pensáis en aquella situación, aquella cosa, aquello que os ocurrió, aquello que dijiste y aquello que hiciste, me da igual que nunca contaríes a nadie que no quede por Dios que se sepa. Intentar revivir en ello. Fue algo intenso, algo intenso que no queréis a nadie observar. De hecho, sentirí en alguna manera especial para no queréis a nadie observar. Ahora, yo que estoy dando vueltas por aquí, por favor, no repoliquéis. Voy a tocar el hombro de alguien y ese alguien saldrá aquí a contar. ¿Siguís pensando en ello? os voy a dar por un segundito para que crecéis la historia de los nativos cuando están una mentira. Ya podéis. no os iba a pedir que viniera ahí aquí a contar algo inconfesable, inconfesable, por definición. ahora me gustaría que contara y no me voy a preguntar cómo os habéis sentido. ¿Qué habéis sentido? ¿El que? ¿Para acordarlo o como nos has dicho que debemos recordar? Dos cosas. Excesivamente, han sido dos momentos diferentes. Al recordarlo, ¿ha habido sentimientos ahí? Sí, bastante. ¿No ha habido ningún sentimiento? Ninguna emoción. Podría decir que bastante. Posiblemente haya habido miedo, dependiendo de lo que hayáis. Miedo seguro, que es la segunda vez. Cuando he dicho que hayan aparecido miedo, y la vergüenza seguro. ¿Vale? Pero dependiendo de lo que hayáis pensado, posiblemente haya aparecido vergüenza, haya aparecido rabia, si estuváis pensando en alguna situación compleja, haya aparecido tristeza, haya aparecido... No lo sé. Han aparecido sentimientos, ¿no? Al recordar, al vivir algo. Hace 10 minutos estabais pensando en esas cosas, en ese hecho, en esto que yo os he hecho recordar. Si pensamos en la memoria, como un mueble de cajones, en la mesilla de noche, con los casetines, resulta que ese recuerdo está en el cajón de abajo, mezclado con los casetines más viejos y en el fondo del todo. Y yo lo que os he hecho es abrir el cajón y que lo saquéis, ¿no? Por lo más escondido que estéis, ¿no? Y esas emociones, esos sentimientos que habéis tenido al pensar, al recordar eso, estaban ahí hace 10 minutos. Esta vergüenza sería de esa tristeza, de esa tristeza. Y han aparecido. ¿Por qué creíten han aparecido esos sentimientos? ¿Sí? ¿Por qué han aparecido esa sensación? O sea, que el sentimiento ha aparecido después de algo. Ha aparecido el sentimiento. Mira, el sentimiento ha aparecido o la emoción, ¿vale? Me da igual. Y la... Y el hecho, la situación, ocurrió hace un montón de tiempo. O no tanto, depende. Pero bueno, no ha ocurrido ahora de manera inmediata. ¿Qué ha mediado? aquí, aquí, para que una situación que ocurrió hace tiempo nos haya hecho tener emociones, sentimientos ahora. un recuerdo, por lo que es lo mismo, un pensamiento. ¿Vale? Yo escribo un mal, ¿verdad? Un pensamiento. Es decir, estos sentimientos de tristeza, vergüenza, miedo, terror, ira, enfado, resulta que no vienen. Porque sí. A veces estamos enfadados y estamos enfadados porque es que es normal que yo esté enfadado porque es que claro, con esto, ¿cómo no voy a estar enfadado por lo que me estás diciendo? Situación. Si es que lo que me estás diciendo es muy grave y yo me enfado. No es la situación la que genera. ¿Qué es la que genera sentimiento? El pensamiento. ¿Qué significa esto? Intentar la que significaba esto. También puede haber el momento en el que tú tuviste esa situación, lo que tú recuerdas en un momento fue real, pero en ese momento no fue tu pensamiento lo que manejaba tus emociones, fue la situación misma. Nunca. Siempre es el pensamiento. Mire, vamos, porque con el ejemplo que hemos hecho en el momento es una situación pasada. Vamos a ver situaciones tantas por antes, que estén ocurriendo ahora. Cuando, por ejemplo, tenemos una explosión de ida. ¿Por qué alguien nos insulta? Es el insulto que nos provoca en ella. Es el hecho de que nos hayan insultado. Es como yo interpreto ese insulto. Voy a hacer una confesión. Yo así, como el traje más chiquitito, después de esto, yo era gordito, simpático, de la clase. Y a mí el instructor era corto, 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 de la misma cosa. Entonces me afectaba. Voy, me importa lo que hago. Yo pienso así, el mundo se acaba. Esto no puede ser. ¿Cómo me presento yo en casa con esta nota de selectividad? ¡Qué miedo! Ahora, si lo presentamos de otra manera, podemos, por ejemplo, pensar, ¿vale? Esa causa es la nota de selectividad. ¿La has entendido? Pero resulta que lo que yo quiero estudiar me pide mucha nota. Quizás sea un año perdido, pero quizás no sea un año tan perdido. A lo mejor, esto lo que significa es que me puedo esforzar más y asegurarme que voy a sacar realmente la nota que necesito. Porque podía haber aprobado la selectividad, pero con una nota mediocre que no me da para... Yo la tengo un año entero sin clases, sin... para preparar la selectividad. Le hemos dado la vuelta. Y lo que era miedo, era terror, se convierte en oportunidad. Por ahí, a menos, es menos negativo. Por ejemplo, ¿nunca habéis tenido ese pensamiento de soy un inútil, no soy capaz, soy lo peor, esto nunca voy a ser capaz de hacerlo, esto no es para mí, aquí no llego? A diario. Él la viene. Bueno, pues cuando te cae ese pensamiento, por poner un ejemplo, yo, a mí me pasa también, claro que yo rápidamente me doy la vuelta, ¿en serio soy incapaz? Ya me he demostrado a mí mismo muchas veces que he aprobado muchas cosas, que he hecho muchas cosas, ¿en serio? ¿en serio soy lo peor? ¿De verdad no hay nadie más incapaz que yo? Claro que hay gente más capaz que yo, pues claro, como que somos millones en el mundo, pero también hay mucha otra gente que nunca llegaría a donde he llegado. Bien, pues ese tipo de vueltas al pensamiento nos hacen cambiar nuestras emociones. ¿No crees que también se puede caer en el otro extremo? Quiero decir, cuando has puesto el ejemplo de, bueno, en el examen, pues siempre tengo una oportunidad de lo que era una desventaja cuando supuestamente lo voy a convertir. ¿No crees que se puede caer también un poco del otro extremo en el paso? En la autocomplacencia, claro. Pero, bueno, si todo es aplazable y a todo se le puede dar la vuelta, puedo caer precisamente en el otro extremo. Pero lo que pasa es que lo que hemos hecho con el concepto de salud mental es como compartimental, Habla de cachitos, de cositas. Si lo vemos como algo amplio, la salud mental también era autoconfianza, también era capacidad de esfuerzo, ¿vale? Capacidad de compromiso, asunción de responsabilidades, todo eso es la salud mental. Entonces, que uno sea capaz de algo que ocurre en negativo y darle una vuelta a nivel de pensamiento para tener emociones más positivas y negativas, no significa que previamente, antes de hecho, tú no hayas no te hayas esforzado, no hayas hecho lo que tocas. Lo que pasa es que a veces, a pesar de cosas ocurren, de cosas que se escapan de las manos, y el consejo, ¿no? Pues esa es la idea. La salud está en el equilibrio en todas esas cuestiones. No está poco lo que en una... La salud físicamente es llevar una lista equilibrada, es decir, que va a importarse, mantenerse sano mentalmente también requiere esfuerzo. Quiere trabajar en el interior del movimiento de esta manera. Con el autoconocimiento, con manejar los pensamientos propios, identificar los pensamientos. Si este pensamiento que estoy teniendo me está llevando a un sentimiento de ira, a un sentimiento negativo de baja confianza, me está llevando a un sentimiento cuando tomo conciencia de que me siento así de mal, ¿cuándo tengo que cambiar el pensamiento? Entonces, hay que estar continuamente haciendo ese trabajo con el terreno. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias por... Aplausos. 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 Aplausos.